Claves de la semana, seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESDU. Según el informe sobre la situación de la deuda mundial publicado el pasado 12 de julio por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la deuda pública mundial se ha multiplicado por 5 en las dos últimas décadas. En 2022 alcanzó un récord de 92 billones de dólares. El crecimiento de los pasivos ha sido más intenso en las economías emergentes, como consecuencia, en parte, de las mayores necesidades de inversión en infraestructuras y las limitadas alternativas de financiación en los países menos desarrollados. El deterioro de las cuentas públicas en estas economías se ha agravado, además, por los severos efectos económicos que provocó la pandemia. Como consecuencia, actualmente la deuda pública se sitúa en valores elevados en 69 países. El triple que hace una década. El informe destaca que en 55 economías el gasto de intereses representa más de un 10% de los ingresos públicos. En buena parte de los países africanos, el pago del servicio de la deuda es mayor que el presupuesto destinado a la educación o al sector sanitario. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advierte que el endurecimiento de la política monetaria a nivel global constituye un enorme desafío para los países más vulnerables, dado que dificultará la obtención de nueva financiación y comprometerá la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pasamos a Latinoamérica, donde el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, no podrá presentarse a las elecciones de 2024 tal y como planeaba. Ha sido condenado el pasado día 18 de julio por el delito de blanqueo de capitales. La justicia panameña le impuso una sentencia de 10 años y 6 meses de cárcel, además de una multa de más de 19 millones de dólares. La investigación del caso, conocido como New Business, comenzó en 2017, tres años después de que Martinelli dejara la presidencia. La justicia panameña encontró irregularidades en la compra de acciones de la editorial Epasa, en la que se habrían utilizado más de 40 millones de dólares de fondos públicos. La pena de cárcel y la multa millonaria marcan un hito en el sistema judicial panameño, y suponen un terremoto de cara a la campaña electoral del año que viene. Martinelli, que ya ha anunciado que apelará, está siendo además investigado por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, un caso originado en Brasil pero que se ha extendido por toda la región. En Perú, unas 21.000 personas participaron el pasado 19 de julio en las protestas de la protestas realizadas por todo el país y denominadas ocupación de Lima. Según el Ministerio del Interior, se registraron seis detenciones y ocho heridos. Las protestas podrían repetirse la última semana de julio. Los manifestantes exigen la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que el gobierno rechaza de plano. En el sur del país, al menos ocho carreteras fueron bloqueadas por los manifestantes, aunque la policía las había abierto todas al final del día. En comparación con las protestas que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022 y principios de 2023, que causaron unos 60 muertos y cientos de heridos, los acontecimientos de los últimos días han transcurrido de forma relativamente pacífica y han tenido una asistencia más escasa. Tanto los manifestantes como las autoridades parecen querer evitar la violencia que a principios de año llevó al gobierno a ser severamente cuestionado por grupos internacionales de derechos humanos. Aunque la magnitud de las protestas haya disminuido, el gobierno de Boluarte seguirá siendo débil, con bajos índices de aprobación y una autonomía limitada frente al Congreso. Mientras tanto, en Asia, el hombre fuerte de Camboya, el primer ministro Hun Sen, de 70 años, que ha gobernado esta nación del sudeste asiático de 16 millones de habitantes durante casi cuatro décadas, ha excluido al principal partido de la oposición, el Partido de la Luz de las Velas, de la carrera electoral, mientras su hijo, Hun Manet, encabeza la lista del partido gobernante, el Partido Popular de Camboya, y se perfila como su sucesor tras su eventual muerte. Otras 18 formaciones han participado en estas elecciones, celebradas el domingo 23 de julio, pero se trata de agrupaciones más pequeñas, como el monárquico Funcimpec y el Partido Democrático de Base, ninguno de los cuales tiene peso suficiente para enfrentarse a Hun Sen y al CPP. No es de extrañar, pues, que el CPP haya ganado con holgura más del 80% de los votos con una participación del 84%. Mientras Hun Sen defiende que su partido ha garantizado la paz, la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia, el opositor CLP, el Partido de la Luz de las Velas, cuestiona la legitimidad de las elecciones. La participación del CLP en estas elecciones era muy importante. Sin el CLP, ¿cómo podemos decir que son unas elecciones libres y justas? Declaró el portavoz del partido, Kim Sur Firiz. Para evitar que los partidos opositores hicieran campaña en favor del boicot de las elecciones, Hun Sen ordenó el mes pasado al Parlamento que revisara la ley para que quien no votara en las elecciones del 23 de julio no pudiera presentarse a futuros comicios. En China, este mes de julio han entrado en vigor dos nuevas leyes, una sobre espionaje y otra sobre relaciones exteriores, que pretenden afianzar la capacidad exterior de Pekín. La nueva ley de relaciones exteriores de China formaliza el enfoque cada vez más asertivo de Pekín con respecto a sus compromisos globales, especialmente en las relaciones con Estados Unidos. Confiere un barniz de legalidad a la injerencia en los asuntos de otros países y eleva el nivel de amenaza de Pekín a las organizaciones extranjeras presentes en el país y a quienes tienen conexiones en el extranjero. El periódico nacionalista chino Global Times lo calificó como un enriquecimiento de los instrumentos jurídicos del país contra la hegemonía occidental. Si bien estas nuevas leyes no empeoran directamente la posición legal de la inversión extranjera, sí son un nuevo mensaje de que, a pesar de las crecientes declaraciones en favor de las empresas, el clima de negocio sigue deteriorándose por la deriva del choque geopolítico con Washington. La redacción de la ley, algo vaga y llena de retórica antioccidental, constituye un factor más para disuadir a los inversores extranjeros de seguir apostando a largo plazo por China, sobre todo a las empresas con estrechas relaciones con Estados Unidos. Por su parte, en India, el pasado 19 de julio concluyó en Bengaluru una reunión de dos días de 26 partidos de la oposición. Los partidos anunciaron la formación de un nuevo frente denominado India, Indian National Development Inclusive Alliance, con el objetivo de desafiar al partido Bharatiya Hanata del primer ministro Narendra Modi. En las elecciones generales de 2024. Según el comunicado hecho público tras la reunión, su objetivo es salvaguardar la idea de India, consagrada en la Constitución y que el BJP, en su opinión, está destruyendo. Entre sus prioridades figuran la lucha contra la inflación, el desempleo y la violencia contra las minorías. El presidente del partido del Congreso, el principal partido opositor, Majikar Junkarje, declaró a la prensa que se creará un comité de coordinación de 11 miembros tras la próxima reunión de la alianza, que tendrá lugar en Bombay. La alianza, que ha adoptado el lema Jitiga Bharat, India vencerá, debería reforzar considerablemente el desafío de la oposición al BJP en las elecciones parlamentarias del año que viene. Aunque dada la elevada popularidad de Modi y la buena marcha de la economía, será difícil que consiga evitar un tercer mandato consecutivo del actual primer ministro. También queda por ver la capacidad de cohesión que tendrá la nueva alianza, que todavía no ha llegado a un acuerdo sobre cuestiones como el reparto de escaños o el candidato a primer ministro, sobre todo porque algunos de los partidos temerán verse engullidos por el partido del Congreso. En cuanto a Europa del Este, Rusia ha rechazado prolongar el Acuerdo del Grano, que establecía las condiciones necesarias para crear un corredor seguro que facilitara la exportación del cereal ucraniano a través del Mar Negro. Se trataba del único punto en el que Rusia y Ucrania habían logrado ponerse de acuerdo gracias a la mediación de Turquía y de la ONU. El acuerdo, que llevaba en vigor un año, se había prorrogado en tres ocasiones previamente, pero Rusia se ha negado a hacerlo una vez más hasta que no se cumplan una serie de condiciones. Moscú ha exigido que la Unión Europea y Estados Unidos relajen las sanciones sobre su sector agrícola y químico y se permitan las exportaciones de cereales y fertilizantes. Desde Bruselas y Washington se han introducido medidas para eximir a los exportadores de grano ruso de cumplir con algunas restricciones y se ha aceptado un mecanismo para hacer los pagos a través de un banco estatal ruso. Sin embargo, Rusia considera que no es suficiente y ha decidido volver a utilizar el chantaje alimentario para intentar obtener concesiones. Ucrania, por su parte, pretende continuar exportando cereales tras asegurarse el apoyo de Turquía, principal país mediador, y de las aseguradoras. Desde que se firmó en julio de 2022, el acuerdo del grano ha permitido la exportación de más de 33 millones de toneladas de cereales, destinadas a países en desarrollo, lo que ha contribuido a reducir los precios un 25%. Continuamos con el norte de África y Oriente Medio, donde Arabia Saudí ha anunciado la concesión de un préstamo de 400 millones de dólares en condiciones favorables al gobierno tunecino y la firma de un memorándum de entendimiento para desarrollar un programa de subvenciones por valor de 100 millones de dólares. El acuerdo fue suscrito el pasado 20 de julio entre los ministros de finanzas de ambos países. Los fondos se destinarán a reforzar la delicada posición de solvencia del país norteafricano, que padece una deuda elevada y creciente y un reducido nivel de reservas. Mohamed al-Jordaán, ministro de finanzas de Arabia Saudí, no descartó la posibilidad de ampliar la ayuda financiera en los próximos meses mediante los voluminosos fondos soberanos del país. Este paquete financiero se enmarca, según los representantes saudíes, en los esfuerzos para apoyar el desarrollo de los países árabes e islámicos de la región. Hace apenas unas semanas, el Reino del Desierto realizó un movimiento similar al depositar 2.000 millones de dólares en el Banco Central de Pakistán. El acuerdo se produce, además, en un momento especialmente sensible, debido a la paralización de las negociaciones entre Túnez y el Fondo Monetario Internacional para la suscripción de un programa de asistencia valorado en 1.900 millones de dólares. Por otro lado, y según la información publicada por el medio Wall Street Journal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal han prohibido a 14 bancos de Irak realizar transacciones en dólares. Las autoridades norteamericanas han adoptado esta medida en respuesta a la supuesta participación de estas entidades en acciones fraudulentas que han favorecido los intereses de actores económicos iraníes. La investigación apunta a la posible colaboración de estos bancos con el régimen de Teherán para eludir las sanciones impuestas por Washington. Entre los bancos inhabilitados se encuentra el Al-Mustachar Islamic Bank, el Erbil Bank, el World Islamic Bank y el Zain Iraq Islamic Bank. Además, el gobierno iraquí ha alcanzado un acuerdo con Total Energy para invertir 26.000 millones de dólares en proyectos de energía. La compañía Gala liderará el consorcio con el 45% de las acciones, mientras que la empresa estatal Basra Oil Company ostentará el 30%. Qatar Energy se quedará con el 25% restante. El acuerdo contempla, además de la explotación del yacimiento de petróleo de Ratawi, la inversión en otros sectores estratégicos, como la construcción de una planta fotovoltaica de un gigavatio de potencia, una infraestructura de procesamiento de gas y un proyecto de suministro de agua. Para facilitar el acuerdo, las autoridades iraquíes han establecido unas cláusulas más favorables a los inversores extranjeros. De acuerdo a los participantes del sector petrolero, los royalties establecidos en el pasado por cada barril de petróleo extraído dibujaban un marco regulatorio menos atractivo en comparación con otros países. En consecuencia, empresas como ExxonMobil, Shell o BP redujeron sus operaciones en los últimos años, un revés que ha contribuido al estancamiento de la producción de crudo. Bagdad confía en que este nuevo acuerdo incentive en el futuro el retorno de la inversión extranjera a la industria de los hidrocarburos, el motor económico de Irak. Seguimos con el África subsahariana, donde el Fondo Monetario Internacional ha anunciado el traspaso de casi 1.000 millones de dólares a Nairobi tras la quinta revisión de los programas en vigor. El FMI ha destacado el cumplimiento de todos los objetivos acordados, lo que permite al país recibir 415 millones de dólares bajo el Acuerdo Extended Credit Facility, FF, dirigido a reforzar su economía y reconstruir sus reservas monetarias, además de 551 millones de dólares como parte del Resilience and Sustainability Facility, para apoyar los esfuerzos contra el cambio climático. El ECF, inicialmente aprobado en abril de 2021, se prolongó el pasado mayo con el fin de dar mayor manja temporal al país para lograr sus objetivos, y simultáneamente se incrementó el compromiso financiero en un 45%. El FMI destaca la resiliencia de la economía keniana, pese a haber sufrido la peor sequía en décadas y su difícil entorno exterior. Los paquetes firmados con el FMI estarán acompañados de una agenda de reformas que el presidente William Ruto se ha comprometido a implementar, y que están focalizadas en aumentar la recaudación fiscal y ralentizar el endeudamiento, algo que está teniendo una elevada contestación social. En conjunto, Kenia disfruta de apoyo financiero del FMI por valor de 3.500 millones de dólares. En otro orden de cosas, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Shisekedi, ha anunciado que una delegación del gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha llegado a un acuerdo con la empresa minera estatal Sakima para el desarrollo de cuatro explotaciones en las regiones de Ibusur y Maniema, por valor de 1.900 millones de dólares. Aunque no se ha detallado de qué tipo de minas se trata, Sakima actualmente produce estaño, tantalio, tungsteno y oro. Este acuerdo es el segundo de este tipo. El pasado diciembre, la República Democrática del Congo también firmó un contrato con la empresa emiratí Primera Krupp. Este acuerdo es el segundo de este tipo. El pasado diciembre, la República Democrática del Congo también firmó un contrato con la empresa emiratí Primera Krupp para otorgarle los derechos de exportación de algunas minas de oro. Las regiones mencionadas, que se sitúan al este del país, sufren desde hace décadas elevados niveles de violencia a manos de más de 120 milicias y grupos armados. La situación ha empeorado en el último año debido al fortalecimiento del grupo M23, al que Shisekedi acusa de estar apoyado por la vecina Ruanda. El presidente defiende que con este tipo de acuerdos se lucha contra el tráfico ilegal de minerales, un lucrativo negocio para los grupos armados. Hablamos también del presidente ruso Vladimir Putin, que no asistirá la cumbre que se realizará el próximo mes en la capital de Sudáfrica y reunirá a los líderes de los otros países que conforman los BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica. La decisión es consecuencia directa de la orden de detención contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional el pasado marzo por traslado forzoso de niños y niñas. Como Sudáfrica es firmante del Estatuto de Roma y debe acatar las decisiones de la Corte Penal Internacional, estaría obligada a arrestar al presidente ruso en cuando entrase en su territorio. Esto colocaba al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa frente a un difícil dilema, dada la posición de neutralidad que ha adoptado en el conflicto de Ucrania, algo que le ha costado duras críticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Ramaphosa declaró que la detención sería equivalente a una declaración de guerra, por lo que la noticia supone un gran alivio para Johannesburgo. La oficina de la presidencia de Rusia anunció que, por mutuo acuerdo, Putin estará representado por su ministro de Exteriores, Sergey Lavrov. Y terminamos hablando de la OCDE, en concreto de Reino Unido, donde la economía experimentó una caída del crecimiento del 0,1% en el mes de mayo con respecto al resultado del mes anterior. Se trata de un resultado algo más favorable de lo que se esperaba inicialmente, ya que en mayo coincidieron el día festivo con motivo de la coronación del Rey Carlos y distintas huelgas de los servicios públicos. Todos los sectores económicos se contrajeron, salvo el de servicios, que no registró crecimiento. Aunque de momento parece que Reino Unido ha esquivado la recesión, este dato muestra la situación extremadamente frágil en la que se encuentra su economía. Las estimaciones de crecimiento son muy parcas. Para 2023 se prevé apenas un 0,3% y los pronósticos para 2024 solo son ligeramente mejores, un 0,6%. La inflación muestra un comportamiento persistente en el 8,7% en el mes de mayo. En cuanto a la política monetaria, actualmente los tipos se encuentran en el 5% y el Banco de Inglaterra ya ha anticipado que podrían situarse alrededor del 6,25% hacia final de año. Se trata de un escenario realmente complejo para que el primer ministro, Rishi Sunak, trate de buscar la reelección en los comicios, que en teoría se tendrían que celebrar a comienzos de 2025. El Partido Conservador está tratando de movilizar a su electorado con una política de mano dura contra la inmigración, con la reciente aprobación de la Ley de Inmigración Ilegal. El nuevo texto elimina la posibilidad de que los inmigrantes irregulares soliciten asilo, reserva a las autoridades británicas el derecho de deportación inmediata a un tercer país seguro y amplía el tiempo de detención de los menores irregulares. Se trata de una estrategia de los conservadores para dirigir el enfado y la frustración de sus votantes por la situación económica hacia un tema especialmente sensible entre la población que, de acuerdo con las encuestas, está erosionando sus apoyos. Así lo refleja, por ejemplo, la reciente derrota del Partido Conservador en las elecciones parciales celebradas el 20 de julio, donde ha perdido dos distritos de los tres que estaban en juego. Y hasta aquí nuestro repaso de Noticias Internacionales de la Semana, pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana de nuestra web www.ceste.com. ¡Hasta la próxima!